... Nos va a hacer caer. Y mirad esta otra página, Sanando con Madre María y sus estrellas. ¿Y conocéis a esta señora, os suena? La famosa Hildegarda, aquí la tenéis. Pues bien, una vez más, en esta página se mezclan cosas del espiritismo con el catolicismo. Se están uniendo de un modo interesantísimo, pero muy sutil, dos cosas que son prácticamente, teóricamente, contrarias. Están uniendo personajes que habían tenido ya esos puntos tan místicos, pero realmente satánicos, católicos, con el sector más impresionante del espiritismo. Ya están asimilando conceptos. Por tanto, mirad qué fácil es que una persona de un lado esté junto al del otro. y qué distinto será para el pueblo de Dios ponerse en réplica contra todo lo que ya está aconteciendo, de todo lo que se nos viene encima. Vamos a ser los bichos raros de toda la sociedad. Por eso se van a tomar represalias contra los gobernadores del sábado, porque iremos totalmente en contra del planteamiento que se está generando. ¡Gracias! Gracias.